Esto no puede ser tu masonario Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en cosas de mí Qué poca un freno a lo que siento a la rauda de paz Te amo, te amo, eternamente te amo Cuando te vi, sabía que era cierto Ese temor de hallarme descubierto Tú me ves dudar con siete razones Me abres el pecho siempre que me colpa De amores, de amores Eternamente de amores Si me faltará, no voy a morirte Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Tu mano Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Natalí 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 Eternamente Natalí Eternamente Natalí Eternamente Natalí Eternamente Rolando Drolo Eternamente Natal